¡Esto! ¡Ustedes lo mandaron traer y aquí está! ¡Pequeño! 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 ¡Oiga! ¡Portamos en la ley de las ángeles del Rey de México! ¡Ero filas para tomarse juntos con este jovencito que trae un ángel bárbaro! ¡Trae un ángel bárbaro este niño! ¡Señor Dios! ¡A esta plaza solo vine por unas monedas! ¡Termino en punta y llame hoy! ¡Pero que me haga tus ojos y lo vine hoy! ¡Por siempre mi camino y mi humilde corazón! ¡Ah, mi querido Dios! ¡Déjame abierta tu puerta! ¡Puede ser que te visite hoy! ¡Humilde, bebé, cosita! ¡Señor! 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 ¡ ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Grand Ferrero! ¡Oiga! ¡Portamos en la guerra de las partes del Rey de México! ¡Edo Gilas para tomarse juntos con este jovencito que trae un alma! ¡Edo Gilas para tomarse juntos con este jovencito que trae un ángel bárbaro! ¡Trae un ángel bárbaro este niño que debe de andar por ahí rondando a los 22 años de edad! ¡Daba así que... ¡Venga la primera! ¡Venga la primera! ¡Venga la primera! ¡Hálame! ¡Chau! ¡Y para el pequeño San Guerrero, su reconocimiento, ahí está! ¡Y para terminar, si acaso el próximo año habrá un reconocimiento! ¡Venga la primera! ¡Venga la primera! ¡Los tóxicos cabrones! ¡Achención de la Primo! ¡Venga! ¡A ver, pues, cocares! ¡Tenemos los coordinadores! ¡Se llama Juan Ramos! ¡Y somos los tóxicos de la banda! ¡Unimos a nuestro estilo viejo! ¡Ya viene! ¡Listo, listo, listo! ¡Abriendo tijeras! ¡Preparando! ¡Soy comentando! ¡Qué de cien vidas que debo! ¡Con una la estoy pagando! ¡Esta noche con la luna! ¡Y mañana con el sol! ¡Muyendo tijeras! ¡Listo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya, ya viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!